Amigos y seguidores, bienvenidos a un nuevo Test Drive en Autos de Primera Yo soy Santiago Álvarez y hoy estoy manejando la nueva Renault Duster Un vehículo que ya tuvimos la oportunidad de probar en su versión Outsider 4x4 Y ahora está de regreso al canal en una nueva configuración La versión intermedia Intense con caja CVT y tracción 4x2 Esto implica algunas diferencias estéticas y mecánicas Por lo cual se convierte en un vehículo con mayor vocación urbana Y al mismo tiempo gana en confort y practicidad Por eso, antes de hablar de su desempeño Vale la pena repasar el estilo y el equipamiento de esta nueva generación A simple vista, vemos que esta versión no tiene el look aventurero Que ofrecen los protectores y las luces auxiliares del kit Outsider En la cual predomina el color negro En esta versión Intense encontramos más acabados en color plata Por ejemplo, las barras de techo y los espejos Así como el esquí del bumper frontal Y un detalle para tener en cuenta es que a partir de este modelo Ya encontramos las exploradoras que están ausentes en las versiones Zen Sin embargo, en toda la gama tenemos faros halógenos con luces diurnas LED Por otro lado, también cambian los rines Que en esta versión tienen un estilo más sencillo Y son de 16 pulgadas Los cuales calzan unas llantas en media 215-65 R16 Lo cual le permite tener una altura respecto del piso de 20,8 centímetros Cifra que es bastante favorable E incluso supera camionetas de mayor precio y tamaño Adicionalmente, a partir de la versión Intense También encontramos la iluminación LED en los stops Y también encontramos el esquí plateado en el bumper Y un punto a destacar en todas las 2.3 4x2 Es la capacidad de su baúl Que supera en 75 litros a la versión 4x4 Para un total de 475 litros Es una cifra que está por encima de lo habitual en su segmento E incluso supera modelos de mayor tamaño Todo esto confirma la vocación utilitaria y funcional que tiene este vehículo Cuyo respaldo también es abatible en proporción 60-40 Esa diferencia en la capacidad se debe a que la suspensión trasera Emplea un esquema semi-independiente Mientras que en las 4x4 es 100% independiente De esta forma, ocupa menos espacio en el interior Y permite montar la llanta de repuesto por fuera Bajo el piso del baúl Antes de pasar al interior Le recuerdo que este SUV mide 4,34 metros de largo 1,83 metros de ancho Y 1,69 metros de alto Por lo cual es uno de los más grandes de su categoría Y la distancia entre ejes de 2,67 metros Permitió configurar una espaciosa cabina Una cualidad que también heredó de su predecesor Por dentro es muy similar al Outsider que probamos hace un tiempo Y cuyo video pueden ver haciendo clic aquí en la parte superior Tenemos los mismos acabados Con unos plásticos rígidos de aspecto sencillo Y la misma dotación de accesorios En cuanto a confort y conectividad Pero hay detalles interesantes Por ejemplo, el rediseño del panorámico Permite mejorar la visibilidad de hacia adelante Y además, la regulación en profundidad del volante Permite lograr una postura de manejo más descansada Y un detalle que me gustó Es que la cubierta del techo sea completamente oscura Obviamente tenemos más botones en blanco en este lugar Donde van algunas funciones de las versiones 4x4 Y tampoco tenemos el monitor off-road en la pantalla táctil Pero respecto a la versión Zen Ganamos el control de crucero con limitador de velocidad La cámara de reversa con guías dinámicas Y el climatizador que es automático De resto, no hay más que agregar Pero hay que resaltar que sigue siendo un vehículo amplio Con una cabina espaciosa, muy funcional Y cuyos comandos son fáciles y sencillos de usar De todas formas, hay detalles que siguen denotando su origen low cost Por ejemplo, algunos acabados La insonorización del vehículo que podría mejorar Y la falta de algunos accesorios Como más puertos USB, botón de encendido Acceso sin llave y sensor de luces Que ya se están convirtiendo en un estándar dentro de este segmento Siendo el acabado de intermedio El equipamiento de la Duster Intense está acorde a su precio Pues también trae espejos y dillos eléctricos Asiento del conductor y volantes regulables Central multimedia Easy Link Conectividad Apple CarPlay y Android Auto Sensores de reversa Computador a bordo de 3,5 pulgadas Y unos tapizados de tela más lujosos Sin embargo, no puedo pasar por alto Los últimos resultados en las pruebas de la TINENCAP Donde no logró ninguna estrella A pesar de tener asistencias valiosas de seguridad activa Como frenos ABS con EVD Controles de estabilidad y tracción Y asistencia de arranque en pendientes de serie Esto trata de compensar la ausencia de más airbags Pues solo trae los dos frontales Cumpliendo así con los requisitos de seguridad vigentes en el país Un detalle de refinamiento es la apertura hidráulica del capó Debajo del cual encontramos un moderno motor turbo TSE De 1,3 litros y 4 cilindros Desarrollado en conjunto con Daimler Es una de las grandes novedades de este vehículo Y reemplaza por completo al antiguo motor de 2 litros Que tenía su antecesora Las cifras son muy buenas para el segmento Pues entrega 154 caballos de potencia Y 250 Nm de torque Que si lo comparamos con vehículos del segmento superior Es lo mismo que encontramos en Volkswagen Taos o Seat Dateca Por poner algunos ejemplos Además viene con una nueva caja automática de tipo CVT Que simula 8 cambios en modo manual Lo cual representa una gran mejora Frente a la antigua unidad de 4 cambios Que tenía su predecesora En general todo esto son ventajas para este vehículo Pues se traduce en mejores consumos Mayor respuesta al acelerar Y además una conducción más suave Tras el volante La 2.3 se siente más sólida Y ofrece mayor calidad de rodadura Pues la suspensión filtra bien todas las irregularidades Aunque en las curvas la carrocería balancea Más que otros SUV similares También se destaca la comodidad de la dirección eléctrica Y los frenos son suficientes para detenerla A pesar de tener campanas atrás Gracias a esa robustez extra Y capacidad para soportar malos caminos Se puede rodar sin tantas preocupaciones Por destapados y otros lugares Aunque hay que tener cuidado de las pérdidas de tracción Y los favorables ángulos de entrada y salida De 31 grados y 33 grados Ayudan a entrar con facilidad en rampas de parqueaderos O enfrentar policías acostados Y definitivamente El rendimiento del tren motriz Es una de sus mejores cartas Hay algo de lag a bajas RPM Pero desde 2.000 revoluciones en adelante Ofrece buen empuje En cuanto a la caja CVT Se entiende bien con este tipo de motor A pesar del retraso típico De este tipo de transmisiones Y una respuesta algo lenta en ciertos momentos En general El desempeño de la Doster Es más que satisfactorio Aunque el motor es algo ruidoso Antes de terminar este test drive Les voy a hablar de la aceleración Que en realidad fue mejor de lo que yo esperaba Como siempre Pongo la caja en D Revolución hasta 2.000 RPM Y piso a fondo La respuesta es bastante progresiva Siempre hay poder suficiente Para andar con tranquilidad en carretera O efectuar sobrepasos Y más o menos Tarda alrededor de 11 segundos y medio En hacer el 0 a 100 A la altura de Bogotá Eso la deja muy bien parada Frente a sus rivales E incluso Es tan rápida Como algunos modelos De mayor precio Y ahora Hablemos de consumos Durante mi prueba Logré en Ciudad Unos 38 km por galón Una cifra un poco alta Sin embargo En carretera Registré hasta 60 km por galón Y no sobra recomendar Que en esta clase de motores Es mejor usar gasolina extra También Un detalle importante Y es que la caja CVT Únicamente Viene en las versiones Con tracción 4x2 Al final Se nota la evolución Que experimentó la Duster En muchos aspectos Sin embargo Aún hay espacio Para mejoras En términos de seguridad Acabados Y equipamiento Pero ya no es el SUV Que solamente se mira Por precio Funcionalidad O buena altura Respecto al piso Pues a esas favorables virtudes Ahora le añade Un diseño más atractivo Un buen desempeño Y mayor nivel de confort Les recuerdo Que esta versión Intense CVT Con tracción 4x2 Tiene un precio De 82 millones De 82 millones 450 mil pesos Casi lo mismo Que rivales Como Chevrolet Tracker LTZ O Volkswagen T-Cross TSI Trainline Por poner algunos ejemplos Les recuerdo Que este SUV Es ensamblado en Colombia En la planta de Envigado Y en la descripción Del video Les dejo los precios De todas las versiones Que están disponibles En nuestro país Y cuéntenos ¿Qué les pareció Esta versión de Duster? ¿Qué opinan De esta configuración Con un manejo Más confortable Y enfoque urbano? Déjenos todas Sus opiniones En la caja de comentarios Y si les gustó Este video No olviden apoyarnos Con su like Compartirlo Y activar Todas las notificaciones Del canal Para que no se pierdan Ningún contenido De autos de primera Hasta la próxima oportunidad